Música Bienvenidos a una edición más de Sport & Golf en esta que es su radio y televisión Coaching Golf Radio y TV El programa 81 que decía la semana pasada, 70 y tantos, casi 80 No, no, es que era el 80, me había equivocado 81, que se dice pronto Ya tenemos más programas subidos a YouTube de los que habíamos hecho hasta la fecha O sea que estamos, que lo tiramos, no podemos pedir más Somos octogenarios Somos octogenarios, sí, yo estoy muy cerca Y ese que habla es mi amigo, mi compañero, mi hermano, uno de los sultanes de Suín Uno de los reyes del golf, uno de los canarios de oro, Octavio Rodríguez Y debajo de él, para los que nos ven, está mi amigo Chicho Morales 67 en Twitter También otro de los sultanes de Suín, otro de los reyes del golf y otro de los canarios de oro ¿Qué tal estáis? ¿Cómo andáis? ¿Cómo os trata la vida? Triste, buenas noches y tristes y preocupados estamos por aquí, ¿vale? Sí, un poquito Yo voy a empezar dando un abrazo a todos los mexicanos con lo que han pasado A todos los chavales que han perdido la vida en el colegio Y nosotros, ya lo comentará Chicho, nosotros lo estamos pasando un poquito bien Si es verdad que sin víctimas hasta la fecha Y espero que no las haya Con un incendio que tenemos en nuestra isla Que siempre es preocupante Porque tenemos un pino que es autóctono y sufre mucho con los incendios Aunque es capaz, tiene la cualidad de recuperarse de los incendios Qué barbaridad, qué bien Sí, sí, mejor que otros árboles Te lo contaré a Chicho, ahora no lo están pasando bien en las cumbres de Gran Canaria Desde aquí, un abrazo y un apoyo a todos los canarios que vienen arriba Son de las pocas veces que han tenido que desalojar barrios y pueblos Y los están reubicando en otra barriada Porque las llamas son... El incendio es bastante agresivo Sí, bastante De hecho, bueno, han tenido que desalojar el parador de Tejeda De la empresa Paradores, nunca mejor dicho Hay un hotel, el refugio que se teme Que yo creo después de ver las imágenes se ha quemado Justamente enfrente, muy triste Ten en cuenta que nosotros vivimos del turismo Y lógicamente nos está afectando tanto por la belleza del centro de la isla Como cualquier belleza de los centros de la isla de cada una de las siete islas Pero bueno, ahora mismo le ha tocado a Gran Canaria Y vivimos, como digo, insisto, del turismo Y que bueno, un hotel que pequeño, rural, se pierda Pues nos duele el alma, ¿no? Igual que, por ejemplo, no sabemos Ahora mismo, no tengo ni idea, no me voy a adelantar No tenemos datos, sé que el fuego estaba muy cerca Pegado pared con pared, como se suele decir Del parador, ¿vale? Todo, como dice Octavio, se han estado Los están evacuando Gente que sale directamente con el pijama Se puede decir, empezó al mediodía Empezó con sus ropas Y después dejando a esos animales Porque vemos parte de ese centro de la isla Viven de la agricultura, ganadería Y han dejado a los animales Vale, desgraciadamente es lo que estamos viviendo Ahora mismo encima de casa Se ve una nube completamente roja A estas horas de la noche Estamos hablando que son las nueve menos diez de la noche En Canarias Y que se ve todo Una luz Destello naranja que ilumina todo La isla, ¿vale? Se han retirado los servicios aéreos Y ahora empiezan los terrestres Pero los terrestres poco pueden hacer Porque es una de las zonas más bonitas de la isla De las más protegidas Hay un parque nacional que probablemente lo toque Y es difícil acceso por la cantidad de barrancos que hay Siempre que hay un incendio en las partes altas de las islas Tenemos muchos problemas por la zona Por la zona son muy escarpadas Y las llamas suben con mucha facilidad Muy difícil hacer cortafuegos Y lo que funciona como cortafuegos suelen ser las carreteras Exactamente Cuando hay matorrales se para el incendio Pero cuando hay pinos, en este caso Como los canarios, que son pinos altos Les llama Ya te digo, han alcanzado 20 metros Superan las carreteras Y se extienden al otro lado Y ahora está Imagínate la corona de la isla Tiene una cúspide Que es la zona más alta de la isla Y todo eso está afectado Y es muy difícil acceso Yo espero que no hayan pérdidas Ni víctimas humanas Que parece ser que no Y sobre todo espero que no sea intencionado Porque ya hubo uno intencionado Que la está pagando El desgraciado lo está pagando en la cárcel Hace 10 años Sí, y espero Hice muchísimo daño Le costó mucho a la gente recuperarse Empresas incluso Que se ponen a pique Y espero que este no lo haya sido Solo lo espero Que me hayan desarmado Esperamos Y lo que decíais Que México Que oye Que vaya todo bien Está devastado Yo he hablado con Augustine Pizza Que es una persona Que de vez en cuando Aparece en los programas Y que trabaja en la televisión Arteca En temas de golf Y es arquitecto horizontal Hace campos de golf Es uno de los pocos del mundo Que tiene la certificación de Escocia Y me ha dicho Que estaba alejado De todo aquello Y que todo había ido bien Y que su familia también había ido bien Pero que Estaba solicitando Que la gente dejara libres los wifi Para que Con los móviles Pudieran Comunicarse por internet Y decir Donde estaban Debajo de los escombros Porque había cientos de personas O miles de personas Debajo de los escombros Sí, con las localizaciones Sí Claro Es importante Cuanto más tiempo pasa Es peor Claro Y también habla con Jorge Rojas Otra persona que ha estado Con nosotros En varios programas Y que tiene una revista de golf En México De EFE Y que estaba bien No he conseguido localizar A Fernando Lozano Torero Y compañero mío De colegio Que espero que esté bien también He visto algún twitter Vamos que Bueno pues Mucho ánimo A los mexicanos Sí Es muy duro Exactamente Es muy duro Y viva México Coño Sí Es muy duro Viva No Es muy duro Muy duro Y la verdad Y la verdad Que bueno Ahí están Pero bueno Todo nuestro apoyo Por parte de Canarias Y España Por supuesto Bueno no hablemos De Canarias y España Hablemos de España Al completo Que aquí ya sabes Que estamos matizando mucho No están las cosas Para tonterías Con las que se está viviendo En Cataluña Que hasta el Dani Rovira Ha dicho una tontería Y mira que es el de Málaga Pero tiene que haber de todo He de daros una noticia Por cierto Que es que la supe ayer Estuve viendo Cuáles son las posiciones Por países De Televisión Golf De Radio Golf De Radio TV Golf Somos los primeros en Argentina Somos los primeros Por supuesto en España Somos los primeros en Colombia Somos los primeros en Estados Unidos En español Pero una de las cosas Que me sorprendió Que no conocía Es que hay también Una división en Cataluña Y incluso España en catalán Y ocupamos La primera posición Por encima de la TV3 Así que Oye Está bastante bien Pues sí Se agradece Gracias a todos Los radio oyentes Televidentes Sí, sí Ya os lo comentaré Eso con más detalle Porque me queda muy sorprendido Pero fue curioso Porque aquí No hablamos de política Pero tenemos muy claros Todos lo que decimos Cuando lo decimos Y es curioso Que en Cataluña Somos los más vistos En los temas de golf Y los más oídos Me sorprendió mucho No conocía Esa manera de seccionar Por países Y por dominios independientes Como el de Cataluña Y me hizo mucha gracia Bueno, oye Tenemos que hablar de golf Hemos empezado Un poquito de golf Por eso estamos aquí Con el caramelo Empezamos con la Fed Y el Tour Championship Yo os digo Que tenéis Cinco minutos Y uno que os regalo Hasta el primer corte De publicidad Y señores Señores Esta semana Empezamos con dos cortes Así que avisaos Si estáis Empezamos Que nos va a cortar Este Este Totalmente Empezamos Españolas Porque Jon Ran Empezó Muy flojo Pero como le gusta a él Él es un hombre Diez Él empieza después A remar A remar A remar Con la velocidad De la luz Como digo yo Y mira donde se quedó Pasó Y va a jugar Esa gran final De 30 jugadores Repetimos 30 solos jugadores Entre los que está Por supuesto Sergio García El actual Campeón del Máster La primera vez Que coinciden La primera vez Que coinciden Dos españoles Dos españoles Efectivamente ¿Qué pasó con Rafa Cabrera? Rafa Cabrera empezó cañón El primer día Con un 65 Lo damos por hecho Se va a colar Entre los 30 primeros Pero de repente Empezó a bajar Empezó a falackear Y bueno Se quedó en el puesto 33 Que no pudo Lógicamente Deber esos Tres puestos Para meterse En esa grandísima final Que se va a jugar En Atlanta O como dicen En Estados Unidos Alana Y bueno Vamos a disfrutarlo Porque tenemos Dos Buenos partidos En este caso Vamos a hablar primero De partidos De Sergio García Que va a enfrentarse Pues a un jugador De los pocos conocidos Xander Southwell Norteamericano Y salen a las 12 del día Pero después Vamos a tener Un partidazo Va a estar John Rand Como no Con Ricky Fowler De dos jugadores Jóvenes Dos estrellas Dos estrellas Y eso va a ser Un partido demoledor Lo más bonito Es que Se va a jugar De dos en dos Claro Son 30 jugadores Nada más Y estamos hablando De Por bueno Imagínense De 15 flyers A partir de ahí Todo 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 puede pasar Por otro lado El ganador De BMW Octavio Impresionante Si Si Fantástico Fantástico Impresionante Le salía todo Le salía Todo Que yo decía Este hombre No para No para Se comió el campo Yo lo vi Estuve más cerca Del circuito americano Que del circuito europeo Y se comió el campo La verdad Se comió el campo Muy bien También la acción De Sergio Discutiendo Con el referee Y ganando Al final La propuesta Que él hizo Con el dropaje Logrando meterse De lleno En los 30 primeros Y los de los 30 primeros Tienen sus cábalas ¿Vale? Está complicado Ahí Como dijimos antes Hay dos españoles Metidos entre los 30 primeros Es la primera vez Que ocurre Si gana John Rand Sería el primer Español Sería el El primero Más joven En ganarlo Y el El novato Por decirlo así Aunque la FED Empezó En el El 2007 Si no recuerdo mal Este año Hace 10 años Cumple Y lo ganó Tiger Woods La primera vez No era No era No era Nobel Tiger Woods No era novato Y fue el primer ganador De la FED Cuando se hizo Casi todos los que lo jugaron Ninguno era novato Como ha cambiado la vida En 10 años Que barbaridad Si Lo más curioso De este torneo Y lo que más atrae De esta parte Final del circuito americano Son la cantidad De cábalas Que tienes que hacer Y que Las posibilidades Que tienen de ganar Desde Prácticamente El puesto 25 ¿Vale? Ya le ocurrió A Bill Ha En el 2011 Ganando ¿Te acuerdas La sacada Aquella que metió Desde fuera Desde el agua Que levantó Las dos copas Ganó el Tour Y estando En el puesto 25 Que es justo En el puesto Que está Sergio García Logró ganar La El El Tour Championship Y se dieron Las cábalas Suficientes Como para que Él pudiera ganar Las FED Vale Eso le puede pasar a Sergio Voy a comentar Unos comentarios No 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 Porque la vida cambia Los programas cambian Los tiempos cambian Y hasta aquí hemos llegado Que vamos a parar Un momentito Tres minutos Volvemos enseguida Recuerden 15 16 17 Dios Octubre Ya se juega la final Ya vamos a la final Se jugó en el RACE La semana pasada Se jugó en Sevilla En Zaudín La semana pasada Ya hay finalistas Ya hay final Y final paralela Recuérdenlo Y escúchenlo Que ahora lo van a tener Y una serie de consejos más Que estoy seguro Les van a interesar De oír Y de ver Volvemos ya mismo Ya estamos de vuelta Ya, ya, ya Chao, chao, chao Ya has estado en Galicia Recordarás El sabor único De sus pimientos El frescor De su marisco Y el aroma De sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15 16 Y 17 De octubre Celebramos En el balneario De Mondariz La final Del séptimo circuito De golf De golf De golf Y a la vez Una final paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y golf Nos suena bien Consulta nuestra propuesta En Me gusta El golf En galicia Punto Es Turismo De Galicia Junta De Galicia Centuri 21 Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital Para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar Un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia Un equipo especializado te está esperando Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 O por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita Estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Volvemos en tres minutos Coaching Golf Radio Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible en nuestras webs Coaching-golf.es Así como CoachingGolf.es Desde tu teléfono, tablet, PC, Mac, iPhone, iPod, iPad o dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada y sin esperas Mariano Ángel Puerta y su magnífico equipo de colaboradores Te hará disfrutar las 24 horas del día, 365 días al año Escúchanos también en la web Juego-interior.es Ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio Si quieres anunciarte en nuestra emisora, llama a nuestro departamento comercial Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El bestseller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e e-book Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de CoachingGolf www.coaching-golf.es Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas Los cultivos de cualquier producto La situación de cualquier especie significativa El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 Cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes O diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización Permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas Cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número De vuelta, ¿verdad? Los consejos han sido buenos Y no se quejan ustedes de que ahora haya dos paradas Así que estábamos decidiendo Mientras seguíamos los consejos Los veíamos ¿Quién empezaba? ¿Al final quién empieza? Porque bueno Empieza yo Dale, dale Dale a ello Bueno, como iba diciendo El encanto y lo bonito del Tour Championship La final que coincide con la Fede Son los 30 primeros jugadores Es la cantidad de cabalas que se pueden hacer En este caso Los 5 primeros tienen las mismas opciones O sea, Jordan Spieth si gana el Tour Championship Gana la Fede Cup Y no tiene que pasar nada más ¿Vale? Si gana el Tour Justin Thomas le pasaría lo mismo A Dustin Johnson le pasaría lo mismo A Mark Leishman le pasaría lo mismo Y a John Rahn le pasaría lo mismo ¿Vale? A partir del sexto ya la cosa Las cabalas empiezan a cambiar Luego en el puesto 25 Que tenemos a Sergio García Pasaría lo siguiente Debe ganar el Tour Championship Y además Que el número 1 termine en el puesto 19 Que el número 2 termine empacado Con 3 jugadores en el quinto puesto O peor Que el número 3 termine en el cuarto puesto Claro, pero que eso es un poco ¿Tú cómo lo ves? ¿Justo o injusto? Yo lo veo justo No, no, no Esto es lo Así se debería jugar todo O sea, esto es fantástico Claro Que esté en el puesto Y a Bill Haas le pasó O sea, estaba en el puesto 25 Y todas estas cabalas Aproximadamente le pasaron Lo primero que tienes que hacer Es intentar ganar el torneo ¿Vale? Totalmente La competitividad por encima de todo ¿Vale? Una vez que ganas el torneo Tienen que pasar varias cosas En este caso Cuanto más te alejas De la quinta posición Más cosas tienen que pasar Mucho más bonito se convierte el torneo Y mucho más emocionante Hasta que no acaba el último No sabemos cómo va la cosa Y es lo bonito de todo esto Bueno, el sexto Vamos a irnos al sexto Y mira las cabalas Que Ricky Fowler Debe ganar el Tour Championship Y además Que el número uno Termine empatado En el segundo puesto O peor Puede terminar el segundo Y aún tendría posibilidades matemáticas De ganar Qué barbaridad Vaya cantidad Claro 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 Tú más es de que llegue alguien Que siempre ha estado El puesto 30 El 40 Y de repente se mete Entre los 30 primeros Y gana Y se va a llevar 10 millones Así por la cara No Hay que currarlo Entonces Me parece bien Todo lo que estás diciendo Es lógico El primer requisito Usted tiene que currarlo El primer requisito del torneo Como dice Chicho Hay que currárselo Tienes que ganar El Tour Championship Una vez que lo ganas A medida que estás más alejado De las primeras posiciones Tienen que ocurrir Un montón de cosas Que pueden ocurrir De hecho ya no han ocurrido Igual que muchas veces Se han convertido Que puede ser esto Porque hay 5 jugadores En predisposición de hacerlo En algo un poquito aburrido Pero bueno Ya la antesala del torneo Pues te prepara un poco Te anima Te anima Porque te dice El que está en el 25 Puede optar a premio Y como dice Me parece justísimo Que todos los jugadores Que puedan ganar Las PEDESCAP Son 10 millones de dólares Totalmente Está muy bien Totalmente Poco dinero Eso es calderilla Como que te da un poco de asco No Es calderilla Leía una noticia Sergio García Se ha comprado Un juguete nuevo 22 millones de dólares Una avioneta Y tal Pues nada Si el tío Gasta el dinero En avionetas 10 millones para él No es nada Hablando de avionetas El próximo Hablándonos de una tragedia El próximo octubre El aniversario De la muerte Que murió en 1999 De Payne Stewart Un gran jugador Oh Que maravilla Me encantaban esos pantalones bombachos Como jugaba Llegó a ser Un caballero Un caballero Y ganó el US Open Y fue una pérdida tremenda Para el PGA Para el Golf Mundial Para Estados Unidos Lo lloraron Tienen una estatua Incluso no me acuerdo En que sitio De Estados Unidos En un campo de golf Tiene un par de placas En estos días Le han hecho Una serie de homenajes Imagino que Cuando cumpla los 20 años De su muerte Que será en el 2019 La cosa será Un homenaje mucho más No me acuerdo Cuando ganó el US Open Fue tremendo Como lo celebró Si Saltando Brincando Muy bien Fue algo Muy bonito Fue muy bonito Pues fíjate Yo añe Añadir A lo que estábamos Comentando Del Championship Y del En este caso La Fedes Cup Fíjate que Leicen Subió del puesto Estaba en el puesto 22 Ha subido al puesto 15 Y el año Lo empezó En el puesto 56 ¿Vale? Jugó espectacular Hizo 29 Verdis ¡Guau! ¡Guau! O sea Espectacular No Tiene palabras Y fíjate De repente Se coló Y no es un jugador Que llama la atención Para nada No es un jugador Que estemos acostumbrados A ver fijo Que las cámaras lo siguen Esta vez lo siguieron Por todos lados ¿Vale? Porque tú dices Así terminó Arrasando 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 Son Estas jornadas Que te sale el golf Que te fluye Que no tienes problema Que te sale todo Que te encuentras cómodo En el campo Que te da igual Si la bola va Más lejos Menos lejos Juegas Disfrutas Disfrutas Acabas de decirlo Disfrutas Cuando te pones a disfrutar Suele ocurrir Te sale todo Te sale todo Lo estábamos diciendo Lo dijimos la semana pasada Incluso hablando con Otro gran profesional El profesor Gran profesor José Juan Boisier Que desde aquí le mandamos Un fuerte abrazo Estaba apostando Por John Rahn Para la FedEx Ojo Tú imagínate Este jugador John Rahn Que el año Empezó el año En el puesto 137 Que está en el quinto lugar Que lleva un par de semanas Manteniéndose en ese Quinto lugar Y de repente Se puede llevar 10 millones de euros De barriga Como digo yo Imagina Ostras La bomba Porque eso no había pasado Nunca Además es un campo Ojo Que puede pasar Ojalá le pase La verdad Que lo gane Que viene bastante bien A él y a Sergio Porque es un campo Que tiene que jugar Muy bien de tía Grimm Un campo complicado Y que nunca Se ha hecho doble dígito Qué curioso No No Hay mucha agua Sí La que puede Hay mucha agua Totalmente Yo creo que Va a ser Unas jornadas Intensas y bonitas Y bueno Eso Estamos hablando De lo que es La FedEx Y el PGA Y esta semana Se va a jugar Y tenemos ahí A toda la tropa A toda la armada Española En Portugal ¿Vale? Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Y el que nos está pasando Tanto la masculina Tanto la masculina Como la femenina La femenina Que tenemos el Open de España Femenino ¿No? Y ahí está Bueno pues A Sahara Estará pues Carlos da Ziganda Y bueno Muchas jugadoras más Dato Que está luchando Dato que voy a decir Que está luchando Peleando Y va a pelear Hasta la actualidad Va a ser Gonzalo Fernández Castaño Que está en esas eliminatorias Para mantener la tarjeta La verdad es que lo tiene Que está sufriendo Muchísimo este hombre Lleva dos años Muy malos Lleva unos años Complicados Sí Logró el pase Desde aquí Un empujoncito Para adelante A ver si Si logramos Que consiga la tarjeta Que la mantenga Totalmente Y sabemos todos Como es Gonzalo Un luchador Un peleón Que no se rinde jamás Pero bueno Sabes que esto es así Esto es el golf Un día te puede salir todo Un día no Te falla Un día Y esperemos que bueno Que esta vez pues Tenga ese fruto Lo mejor dicho En el caso Se vieron un poquito Cambiando una nota Un poco de humor De Wesley y Brian La que hizo en el BMW Sí A ver Tuvo que salir Tuvo que salir Solo Al campo Y Llegó a todo el mundo A trote Terminó los 18 hoyos En 88 minutos Qué barbaridad Hizo ¿Y eso? Hizo dos bajo par 88 minutos Qué barbaridad Sí Se lo planteó En un momento determinado Y el Cádiz Cuando acaban Se tira al suelo Exhausto Eran lanzándose Las chuletas Los palos Venga a caminar En algunos momentos Corriendo Y en otros momentos Caminando rápido Corriendo Sí, sí 88 minutos 88 minutos Es fuerte Es muy fuerte Y el Cádiz Con esa bolsa En 88 minutos Debe acabar destrozado Pero completamente destrozado Muerto Muerto Yo recuerdo hacerlo Cuando era niño No era Handicap bajo Pero podía tener fácil Handicap 10 Handicap 9 Recuerdo hacer Todo el campo En hora y 20 Qué barbaridad También En hora y 20 Total 80 minutos No íbamos solos No íbamos solos Éramos cuatro Y los cuatro Sí En hora y 20 Sí, sí, sí En bandama Sí, en bandama Para que luego digan Que el golfe es lento Lo curioso de este Es que terminó Encima bajo par Hizo 69 Sí, ¿no? Y además Una cifra espectacular Sí, sí Bastante Llamativo Oye, ¿y qué tenemos Para el Open El Open Pero de España Senior ¿Qué tenemos por ahí? Por cierto La presidencia Cap es la semana que viene Pero no me lo contéis ahora Espera un momentito Que vamos a hacer una pausa Hombre Yo creo que La merita ¿Puedo yo? ¿Puedo tú? Venga Pues entonces Empieza Chicho En la siguiente Paramos ahora Por favor Escúchenos Vean Vean estos consejos Y volvemos Ya mismo Es cuestión de tres minutos Volvemos ya mismo Cuídense Chao, 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 chao Si has estado en Galicia Recordarás el sabor único De sus pimientos El frescor De su marisco Y el aroma De sus vinos Si has estado en Galicia Seguro Que te apetece volver Los días 15 16 Y 17 De octubre Celebramos En el balneario De Mondariz La final Del séptimo circuito De Golf Senior Turismo De Galicia Y a la vez Una final Paralela Para aquellos jugadores Que quieran participar Durante tres días Solo Descanso Disfrute Y Golf ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta En Me gusta elgolfengalicia.es Turismo de Galicia Junta de Galicia Century 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente a la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Century 21 Punto es Concierta una cita Totalmente Gratuita Estaremos encantados De atenderte Century 21 Antilla Creamos hogares Te acompañamos 24 horas Contigo Escuchas Coaching Golf Radio Una radio online disponible En nuestras webs Coaching-golf.es Así como Coaching-golf.es Desde tu teléfono Tablet PC Mac iPhone iPod iPad O dispositivo Android Sencillo Sin instalar nada Y sin esperas Mariano Ángel Puerta Y su magnífico Equipo de colaboradores Te hará disfrutar Las 24 horas del día 365 días al año Escúchanos también En la web Juego-interior.es ¿Conoces la edificación Coaching-golf? ¿No? ¿No lees aún el blog de Coaching-golf? Con las firmas españolas de Mar Agulles desde Valencia José Enrique Gardé desde Marbella y Mariano Puerta desde Madrid Además Edna Puentes desde Colombia Carlos Vélez desde Panamá y mucho más También podrás leer todas nuestras colaboraciones publicadas en los magazines Soy Golfista Golf Circus Tijuana ¿Te lo vas a perder? Léenos en www.coachinggolf.es Además escucharás Coaching-golf Radio Mientras que lo haces Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista www.soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales Le va a gustar ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Aquí de nuevo y además ha dicho Octavio que continuaba y además ha dicho cuando estábamos a punto de empezar que va a empezar por No, no, yo no que continúe Chicho Digo Chicho Perdón, que me he equivocado Voy a empezar por Bueno, pues el campo donde se va a jugar el Open de España Feminino este magnífico torneo lo que es la Andalucía Costa del Sol Open de España o un campazo Guadalmina lo conozco he jugado en ese campo tiene dos recorridos el norte el sur y hay un par tres precios al lado de la playa que cuando pega el viento tela, tela, tela marinera Exactamente es un campo muy bonito a mí personalmente me gustó tal vez porque fue de los principios cuando uno empezó a jugar y son de los primeros campos bueno, fue el primer campo que jugó en Península entonces le tienes un cierto cariño un poco complicado en algunos hoyos sobre todo siendo Handicad Alto yo iba un poco trincado porque tienes el Handicad Alto tienes el juego de Slice y era con mucho cuidado intentando jugar con hierritos y no tanto con dry alguna maderita corta porque es que todo lo que está alrededor son casas y hoteles es curioso ostras que vas trincado diciendo voy a romper un cristal aquí no, no quiero tener problemas menos mal que el seguro de la federación me cubre pero que exacto es un campo que tiene su dificultad un campo que acompaña a la vista porque ves casas a todos lados y me llamó muchísimo la atención no, no es como por ejemplo más palomas que tienes si hay casas tal pero bueno hay una ligera separación hay unas vallas pero es que aquí las casas eran bueno pues estaba jugando y salía el hombre pues en su piscinita y demás la verdad es que es un campo bonito complicado en algunos hoyos un hoyo muy bonito al mar al mar Mediterráneo como ese hoyo 11 par 3 largo complicado que se puede complicar sobre todo cuando hace ese viento la verdad es genial yo creo que las chicas van a disfrutarlo muchísimo y va a haber un gran nivel como siempre bueno pues sí y además con las españolas ahí en lisa hay muchas figuras internacionales también sí también vamos ya lo comentamos la semana pasada todo este tipo de cosas les interesa y jugar en ese tipo de campos que tienen mucha visita turística que están en una zona fantástica que les puede acompañar el tiempo está muy bien pensado en San Pedro de Alcántara en el sur sur de la península un campo que les va muy bien a ella y es la mejor publicidad para los circuitos femeninos para que tengan un empujón hacia adelante que les hace falta oye Jenny no lo puedo evitar sigue en Corea sigue bien como van todos Jenny sigue bien ha cometido un par de errores de novata que ya se lo tenía dicho se ha cansado ha sido tanta la ilusión que se ha cansado y la semana que viene tiene una oportunidad pero tiene que hacer tres bajos y tiene que hacer un total de unos siete bajos vale esos dos días y le basta con quedar la cuarta del torneo lo puede hacer tiene juego para ello pero bueno ha apagado un poco la no matada y bueno pero eso si si es normal todas esas cosas le sirven ella tiene que descansar tiene que ver que tiene que el cuerpo tiene que parar uno o dos días a la semana y relajarse y que el cuerpo asimile el ejercicio porque el entrenamiento que hace es bastante bastante completo pero claro está agotada está agotada el problema ya le expliqué y tú lo sabes ya lo estabas diciendo tú claro el problema físico el cansancio físico ese pasa ese no tienes ningún problema el problema es que el cansancio mental te puede llevar a otro tipo de situaciones que no son queridas porque el cansancio mental te puede llevar a una pequeña depres no quieres jugar agobiarte saturarte y eso es lo que no queremos ya le dije que tiene que parar porque el cansancio físico te lleva al otro y tiene que aprender a parar a relajarse a ver las cosas de otra forma claro pero fíjate que lo que estabas comentando la semana pasada que se tiene que levantar a las 3 de la mañana que el campo lo tiene a 2 horas que son 2 horas de recorrido que después el colegio empieza a las 6 de la mañana uff de la marinera a las 6 de la mañana empieza a jugar a las 10 de la mañana claro pierdes un poco en el norte pierdes todo pero eso no va a pasar en su vida deportiva eso les pasa a todos los profesionales aunque lo pegamos ahí ganando dinero en multimillonario ellos tienen que seguir levantándose a la hora que tienen que seguir levantándose como dice Mariano Sergio se ha comprado una avioneta para intentar ir de un lado a otro probablemente seguramente no habrá hecho la inversión él solo habrá gente detrás no será del solo la avioneta porque normalmente se juntan dos o tres y la pillan que no es el circuito pues todo ese tipo de cosas al final tiene un coste el accidente que tuvo Payne estivo estábamos hablando antes de él era con otro golpista intentando trasladarse exactamente bueno no eran golpistas creo que eran ejecutivos de empresas pero que habían compartido el avión otras veces y tienen que moverse gente como no recuerdo si era Gary Player me parece que tenía fobia a los aviones no recuerdo se compró una Rulop para moverse por todo el circuito americano no pero si además calculando así muy por encima voy a ver dos minutos porque me puedo quedar sin batería y voy a enchufar esto corriendo sigan sigan 3000 euros por poco que gasten 100 viajes es una fortuna a lo mejor merece la pena comprar esa avioneta que estabas diciendo ya pero ya no solo ya no solo es el es el tiempo que gastas en los aeropuertos claro claro yo no creo que sea por dinero en sí a esas alturas vale es por el tiempo malgastas mucho tiempo yo una vez estuve usando los cálculos de ir en tren o de moverte por península y es que es preferible muchas veces no verte en tren es mucho más rápido el tren está en el centro de las ciudades perdías como cerca de tres cuartos de hora una hora solo en bajarte del avión recuperar el equipaje salir buscar el aeropuerto está siempre lejos del centro de la ciudad acercarte al centro hora hora y media vale que ya tenías ventilada con el tren el tren llegabas y salías pero bueno son novatadas que se pagan hay una claro fíjate que muchas veces de las propias películas podemos aprender detalles y cosas yo me acuerdo de aquella película Team Cap te acuerdas de aquella película de Kevin Costner con la rulo iba a todos lados se veían rulos por todos lados el trip aquí para allá tal hacía su vida hay jugadores por ejemplo que van en esa grande rulo uno de ellos creo que es Jimmy Walker que va bueno eso no es una rulo eso es una casa flotante son trailers lo que aquí serían trailers efectivamente son trailers y ahí tiene su vida bueno toca Atlanta venga vamos todos a jugar a Atlanta además se lleva la familia vamos a venga a Cincinnati venga todos para allá arriba todos para abajo vamos a Miami venga todos vamos para acá y van todos ahí y además sacan alguna foto que me la ponen en Instagram y tal y yo ostras que lujo aunque tú pones un trailer de estos por aquí por Canarias y dices bueno a este donde va como mucho a playa del inglés o a la aldea y no creo porque la carretera es tan estrecha que por ahí no pasa a mí me ha sorprendido yo no no me había tocado cruzar España de lado a lado porque hacía mucho tiempo y menos en verano y la verdad es que está plagado de rulotes de estas de autocaravanas no de rulotes que era lo que se veía antes un coche tirando de si no de autocaravanas está plagado es plagado de ellas y en Noruega montones que lo estuve viendo y a esta gente le gusta mucho el coger una rulote recorrerse todo el país ¿no? sí tengo un amigo justo esta mañana estaba hablando con él se acaba de hacer 17.000 kilómetros por Europa antigua Yugoslavia Noruega subió a Alemania volvió a otra qué barbaridad Alemania sí y terminó en Málaga embarcar en Málaga que tiene familia que bueno es una forma es una forma de vida es una forma de vacaciones uno lo conoce no, se pasaron genial se llevó la familia claro es una muy buena manera efectivamente porque paras cuando te da la gana en cualquier sitio o prácticamente en cualquier sitio y la verdad es que es imposible hacerlo con reservas de hoteles de violos de viajes de no sé qué ni con el coche es prácticamente imposible hacer eso y conoces bien los países os doy cuatro minutos para que contéis lo que os queda después después de un pequeño detalle la President Cup es la semana que viene y creo que Karina espera que conocéis ambos y conoce toda la audiencia o casi toda la audiencia va a estar allí y creo que podrá conectarse con nosotros así que si queréis la invito y a ver si nos puede hablar nos puede hablar un poco de la President Cup y de las cosas que haga Donald Trump y bueno y con ese encanto el gracejo natural que tiene nos va a ser simpaticísimo ya veréis a no ser que Chicho tenga alguna noticia del circuito femenino americano estoy un poco desconectado no, no tengo noticias la verdad que no vale el European Tour Senior desconecta esta semana igual que el americano no ha encontrado nada del americano y creo que va a desconectar dos o tres semanas el circuito americano senior y para esta semana el europeo y creo que la última semana el 28 es el en París se juega el Legends Championship en París del circuito senior europeo y por otro lado a todos aquellos que les guste el material y que sean por ojos o están intentando estrenar o ya están mirando a lograr reyes ya empiezan todas las casas a sacar su material ya lo ha sacado Cleveland han lanzado ya su nuevo material Tyler creo que tiene una bola por ahí también y ya están empezando de aquí a navidades todas las casas empezarán a lanzar todo su material la primera fue Pink la primera que lanzó fue Pink la verdad no suele lanzar en verano el G400 si no no recuerdo mal efectivamente que buena la madera 3 muy recomendable es una madera sencilla un poco más corta de lo habitual no sé las razones pero tela marinera a veces has crecido y ese es el problema que tienes oye que igual has crecido por eso te resulta la madera más corta es que me recuerda a Dejambó o sea pagos todos iguales solo cambia los grados bueno no sé la verdad en este caso ya iré valorando la bola nueva que tiene buena pinta de Tyler y si logro tener alguna buscaré información y nueva denuncia en patente ¿ah sí? sí con Taylor May y la otra marca PXY me parece que es la marca esta americana que tiene palos forjados hay un modelo que es idénticamente igual un modelo que está hueco en medio hablamos del palo no del driver ¿vale? entonces han creado han puesto un enlastómetro dentro también lo ha hecho Taylor May y ahí están en procesos judiciales pero ¿quién contra quién? Taylor May contra la marca PXY no creo que al revés al revés vale sí leí por encima de la noticia estuve viendo los fotos hay mucho más en los palos y creo que hay una marca nueva de la bola hay una marca nueva de bola Xeron o Xenon o así no me acuerdo ahora la está utilizando hay unas cuantas hay unas cuantas hay otra muy buena que está inundando el mercado americano que no me acuerdo ahora de la marca pero sale mucho el lobo está promocionando la CNC sí exacto y creo que algún jugador también del nuevo profesional como Javier Poladura está jugando con ella ¿puede ser? sí pero no recuerdo decir también que se está jugando campeonato de Canarias en profesionales ¿no? sí de jugadores profesionales ¿empezó? ¿cuándo empezó? empieza mañana ah vale empieza mañana ya decía yo para felicitar sobre todo y sale mucha suerte a muchos a muchos jugadores la verdad es que José Bozier José Juan Bozier va para allá Juan Frenard ya creo que ya estaba ahí y después bueno hay jugadores bueno el año pasado ganó un amateur Iñaki Urrisa reconvertido a profesional este año exactamente que lo ganó Carlos no me acuerdo el apellido Carlos Robles que fue el que ganó el PGA porque era profesional ¿vale? pero la copa se la llevó un amateur que ese mismo día se hizo profesional que por cierto lo vi el pasado fin de semana ya entrenando en el Real Club de God de Las Palmas a Iñaki cosa que me alegró muchísimo porque estuvo a punto de perder la vida en un accidente de tráfico en Barcelona cuando llegaba de un torneo profesional en Francia le me alegré muchísimo muchísimo ya está dando swing lo vi mucho más delgado con ganas con vamos quiere volver tiene problemas en el swing por el tema de que tuvo una lesión dura en el fémur pero está poco a poco y trabajando muchísimo tanto el lado o la parte física con la parte ya hablamos técnica porque tiene que adaptar el cuerpo ahora mismo a otra nueva línea de trabajo a un nuevo sí mejor recordamos que bueno que Iñaki ya está Mariano ya está Mariano Iñaki me alegro un montón mucha fuerza Felicitar el esfuerzo que ha hecho la Federación Canaria como siempre y a la PGA Canaria mucha suerte a todos los chicos que acompañan el tiempo que siempre suele llevar en Terenice y nada que Mariano me quiere cortar no te quería preguntar que cómo va el tema del cortijo no lo quiero el tema del cortijo lo hablamos la semana que viene Mariano vale pues en primer lugar lo metemos como decía la próxima semana hablaremos del gobierno venga chao nos vamos ha sido un placer que que si os quiere mucho que señoras señores se les quiere mucho que cuento con ustedes Chicho Octavio Octavio Chicho cuento con ustedes la semana que viene señoras señores hasta el programa próximo que será para mí mañana y para ellos la semana que viene chao 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 si has estado en Galicia recordarás el sabor único de sus pimientos el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos si has estado en Galicia seguro que te apetece volver los días 15 16 y 17 de octubre celebramos en el balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar durante tres días solo descanso disfrute y golf nos suena bien consulta nuestra propuesta en me gusta el golf en galicia punto es turismo de Galicia junta de Galicia Centuri 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba centuri21 punto es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Centuri 21 Antilla creamos hogares volvemos en tres minutos coaching golf radio señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forza un lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle soy golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades leanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros quieres saber más busque soy golfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar escuchas coaching golf radio una radio online disponible en nuestras webs coaching guion golf punto es así como coaching golf punto es desde tu teléfono tablet pc mac iphone ipod ipad o dispositivo android sencillo sin instalar nada y sin esperas mariano ángel puerta y su magnífico equipo de colaboradores te hará disfrutar las 24 horas del día 365 días al año escúchanos también en la web juego guión interior punto es ahora podrías estar escuchando el nombre de tu empresa o comercio si quieres anunciarte en nuestra emisora llama nuestro departamento comercial nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa el departamento de sistemas de información geográfico de puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas coaching golf radio límpicos los tenemos o límpicos